Volviendo a información de nuestro país, los Ministerios de Salud, Ambiente y Comunicaciones son las entidades de gobierno que registran anomalías en sus acciones. Esto según la Oficina de Transparencia. El Vicepresidente de la República dio cuenta que la Oficina de Transparencia recibe al menos 40 denuncias a la semana por anomalías en varias entidades. Los Ministerios de Salud, Comunicaciones y Ambiente es donde se focalizan más actos de corrupción. Unas 40 o 50 llamadas que tenemos a la semana, ese 10% es el que ya tiene proceso. Actualmente les podría decir, tengo oficialmente en el Ministerio Público unas 8 o 10 denuncias de hechos delictivos serios administrativos de parte del personal de este gobierno. Ejemplificó varios casos como el de Champerico y el Trifinio, donde detectaron corrupción y actualmente Contraloría General de Cuentas y el Ministerio Público siguen con la investigación. Agregó que cada denuncia lleva un proceso, donde se solicita a los implicados resolver las dudas y el informe es trasladado a la entidad correspondiente para investigar.